La historia de amor entre Concha Márquez Piquer y Curro Romero parecía irrompible. Un romance que floreció en la juventud de la famosa y que superó la oposición de sus padres y con tan solo 17 años pasó por el altar con el torero. Con el pasar de los años las contrariedades llegaron. La cantante no llevaba bien que su esposo arriesgará su vida en las plazas y él no estaba tan de acuerdo que ella siguiera los pasos de su madre. De la unión nacieron sus tres hijas. La vida que llevó la artista al lado del diestro ni fue la más idílica, y cuando llegó el momento de la separación oficial, se convirtieron en los pioneros en España ya que el divorcio para entonces no estaba aprobado. En las memorias que publicó Concha Márquez Piquer habló sobre el momento que decidió separarse de Curro Romero en 1979. Un día, después de muchas situaciones desagradables, sospechas de infidelidades y demás, hablamos de ello en el comedor de la Castellana. A pesar de aquello, Curro siguió viviendo en otra habitación más de un año, resistiéndose y negándose a irse. Ante su actitud me fui a ver a Luis Zarraluqui e inicié los trámites del divorcio relató en su libro. Dando rienda atrás a la hemeroteca que no falla, queda en evidencia la vez que públicamente sentenció a Francisco Romero López, cuando ya no se podía ocultar que pasaron del amor al odio. Ocurrió en una entrevista en 1982 en el programa Blablabla. Aunque no profundizó en detalles dejó en claro que ya su matrimonio llegó a su fin y de la forma que a ella le pareció oportuna. Sin embargo, años después la tragedia los uniría, cuando su hija Coral Romer Márquez falleció en 1986 a consecuencia de un accidente de tráfico en Estados Unidos. Por otra parte, tanto Concha Márquez Piquer y Curro Romero lograron rehacer su vida con otras personas. La intérprete de Ojos Verdes se volvió a enamorar del actor Ramiro Oliveros, un amor que duró hasta que falleció la reconocida actriz en 2021.